Fernando, que ve de orden, director de museos y... ¿cómo es el cargo? Muy largo, director de museos, archivo y patrimonio de la ciudad. Bueno, director de museos, nomás pongamos ahí abajo y estamos... ¿Cómo está Fernando? Bienvenido. Muy bien, muy bien, por suerte Eduardo, contento de volver a estar acá, esta casa que siempre también nos recibe y bueno, trabajando, que es lo que a uno lo hace sentir como la radio, vida, ¿no es cierto? Perfecto. O sea, metimos un eslogan ahí, pongan en los cortes. Fernando, contanos cortito, antes de hablar de lo más importante que tiene que ver con esto de Malvinas, estuviste en Buenos Aires con el Ministro de Cultura, fueron recibidos. Sí, estuvimos en Buenos Aires, hablo en plural porque la primera visita que lleva unas semanas, estuvimos con el Ministro Tristán Bauer y todo su equipo, una recepción excepcional donde se le llevó lo realizado acá principalmente en el museo y lo más gracioso que en la reunión él veía las fotografías y todo, muy sorprendido y pregunta a sus asesores y dice, qué bueno, ¿y nosotros qué aportamos a esto? Nada. Y le tuvimos que decir, nada. Y se quedó tan sorprendido que dijo, a partir de ahora, y un compromiso pleno de él, que después de esa reunión se suscitaron varias más, la última fue el viernes pasado, donde ya se están trabajando en programas para la segunda parte de la ampliación del museo, para la concreción del Museo de la Pesca que está creado por el Consejo Deliberante ya en base a una donación y otros proyectos que van naciendo de lo que es el museo, entre ellos el archivo, la memoria histórica de esquina. Todo eso, un compromiso pleno, pleno del ministro y hoy de sus colaboradores para que durante el 2022 se concrete, obviamente no con un 100% de recursos de la nación, pero sí buena parte. Buenísimo. Bueno, se viene el 2 de abril, fecha tan importante, si la hay para aquellos que lucharon en Malvinas, en esta gesta de Malvinas. Hay esquinenses que, bueno, lamentablemente perdieron la vida, pero hay gente que todavía está y el homenaje es que se va a tratar. Sí, justamente mirá, ahí tocas dos aspectos importantes y que hemos tratado de darle una preponderancia en esta conmemoración. Un número redondo, 40, mantener viva, porque lamentablemente a veces se va enfriando esa memoria y vos o yo lo hemos vivido, fuimos testigos de eso, pero bueno, hay muchas generaciones que no. Y hay que transmitirles, enseñarles y recordar, homenajear y cuidar a los héroes que hoy tenemos con nosotros y también a quienes ya han partido. Por eso, lo que se ha organizado conjuntamente con los veteranos de Malvinas, no me gusta la palabra excombatiente, son veteranos de Malvinas, van a comenzar el día 1 de abril, siempre se hacía una vigilia, ahora se va a adelantar a las 7 y 30 de la tarde, se va a inaugurar una exposición en el museo que es Malvinas, 40 años de memoria, modestia aparte, creo que va a ser la exposición, por lo menos a nivel provincial y no sé si a nacional, más importante que se arme. Hemos traído el otro día de Buenos Aires, colecciones privadas, otras aportadas por los veteranos esquinenses, donde se va a ver todos los aspectos y hasta un solo ejemplo, hemos traído desde piezas del Crucero General Belgrano hasta armas, aclaro que desactivadas, que se usaron en la contienda. Entonces va a ser una muestra muy importante que va a permanecer durante todo el mes de abril, pero se inaugura el día primero. En esa oportunidad estamos terminando de concretar una conferencia que se dé sobre el terreno de Balvinas y luego va a estar la vigilia, que ya va a ser como una serenata de homenaje a ellos musical y a las 12 entonar todos el himno nacional argentino. Luego el día 2 de abril, el acto central que va a contar de dos partes. La primera en el cementerio, realmente un hito histórico. Esquina va a ser la primera ciudad de la provincia y creo que de las primeras del país que entregará, donará un panteón para todos los veteranos de guerra. Eso era un deseo de ellos de muchísimos años, que el día de mañana poder descansar todos juntos, viviendo esa confraternidad que tuvieron en las islas y que luego la han seguido manteniendo. Y bueno, el municipio ha tomado la decisión. Una parte histórica del cementerio local se la ha reacondicionado y se está terminando en estos días de construir este mausoleo que podrá albergar a todos los veteranos esquinenses de Malvinas. Y la otra parte, eso comienza en el cementerio, que va a ser la bendición y entrega del mausoleo, y posteriormente el acto central en la plaza Malvinas, aquí en la curva de San Cayetano. Bien, la obra todavía no está estipulada, ¿no? 10 de la mañana. Sí, es cuestión, sí, estimo que será 10 y 11 de la mañana. Sí, ahora ya no hay pandemia, ya hay escuelas abanderadas, va a ser un poco más numerosos, digamos. Queremos que... y los espacios son abiertos, muy cómodos, y si es algo que nunca hay que dejar de olvidar y hay que participar... tenemos que participar más en esta fecha. Por lo cual me encantaría que esté poblado, como decíamos antes, de palomitas blancas, ¿no? Por los guardapolvos, pero de niños, de jóvenes, y de aquellos que ya peinamos canas y que nos acordamos de aquel abril-mayo del 82. Así es. Bien, Fernando, después vamos a hablar del programa especial. Creo que recién se puede hablar el viernes, ¿o no? ¿Sí o no? No me contesta nadie, mirá. Bueno, el viernes. ¿Vuelve un grande? Ah, bueno, no puedo decir nada todavía. ¿Vuelve un grande? No, yo puedo hablar. ¿Sí? Sí, se ha tomado la iniciativa y comienza en pocos días más un programa que te doy como primicia el título, que ya va... se va a llamar... ¿Doy primicia, no? No, da el título. Bueno, dale, 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 dale. Se va a llamar Desde el Museo, porque justamente se va a transmitir desde el museo, pero va a ser muy amplio en los temas que se va a tocar y va a hacer una serie de programas de esos que llaman de antología para guardar en archivo y va a estar a cargo de una gran figura de la cultura de esquina. No decimos nada todavía. Una estrella de los medios y de la cultura. Bueno, mirá. Más de eso no. La parte técnica está garantizada. La parte técnica está garantizada. Creo que eso le va a dar también cierto nivel. Y la parte de conducción, obviamente, que también ha sido éxito para todos ustedes y para la gente de vida, que no paran, no descansan. Y creo que va a ser algo que todos los esquineses después lo van a disfrutar, porque va a ser un programa nuevo y, repito, para todas las edades, para los que recordemos, los que vayan aprendiendo. Yo digo, ¿las iniciales puedo decir o no? No, bueno, todavía no. No, 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 no estoy autorizado, pero... Bueno, todavía no. Bueno, vamos a ir a otra notita ya. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Eduardo, como siempre. Lo mejor para esto y de acá al 2 de abril, me imagino que cualquier novedad que vaya surgiendo y seguramente vamos a estar acompañando esa muestra en vivo, Miguel, ¿se puede? 19.30, del 1 de abril, la muestra de Malvinas. Viernes, 1 de abril y, bueno, desde ya... Hacemos el programa desde allá. Qué lindo sería, qué lindo, ¿eh? El programa en homenaje, ¿sí? Estaría, estaría. 1 de abril, bueno, muy bien. Y bueno, aprovecho desde acá la invitación a todos, a todos los esquinenses y otros que quieran visitarnos, que estén ahí. Muy bien. Merecido homenaje para los veteranos de guerra entonces, veteranos de Malvinas. Gracias, Fernando. Gracias, señor. Nosotros tenemos que continuar. Esto es así.